Recuerdos 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 Mis sueños Que se aflajaron Con el sol Para que De nada Que ilumine El corazón Solo quiero ver En nuestro pasado Y en su oscuridad Y en su infierno Solo quiero cumplir Todavía va a estar en tu Con el corazón Que el corazón Que el corazón Ya no puedo Y en su oscuridad Y en su oscuridad Y en su oscuridad Y en su oscuridad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.